El periodista boliviano Carlos Valverde, que en febrero pasado causó un revuelo político al afirmar que el presidente Evo Morales y su expareja Gabriela Zapata tuvieron un hijo del que no se sabía nada hasta entonces, aseguró hoy que nueva información a la que accedió señala que el niño ni siquiera existió. La afirmación de Valverde se produce poco después de que una jueza dictaminara la inexistencia física comprobada del niño tras investigar el caso debido a una demanda de Morales contra Zapata para forzarle a presentar al menor si realmente estaba con vida. Paula Cuentas, periodista en La Paz, tiene el reporte, Paula. Amigos de NTN24, nuevos datos, nuevas confusiones y una historia que no termina, por el contrario nuevos capítulos de una ya identificada como novela. Recordemos que todo surgió a partir de la denuncia del periodista boliviano Carlos Valverde, quien a través de un programa que él precisamente conduce, presentó un certificado de nacimiento y la denuncia en torno a un supuesto tráfico de influencias cuando se acusó al presidente Evo Morales de tener una relación con Gabriela Zapata y producto de esta relación, un niño. Ahora, este mismo periodista a través de redes sociales hace las siguientes declaraciones. Pero además, en su cuenta de Facebook señala, si el niño no existe no es porque la jueza no lo vio o porque Ferreira, el ministro de defensa y los demás digan que no existe sin poder probarlo, sino porque ese niño no existe, pero hay un niño, solo que no es ese niño. Esas son las recientes declaraciones del periodista boliviano que nuevamente generan la duda. Y para el abogado se confirma con esto la sentencia de la jueza que recientemente dijo que está improbada la existencia física del menor. Todo, dice la defensa del presidente Evo Morales, fue para dañar la imagen del mandatario. Existen pruebas sobre la inexistencia del niño, como ser que hay un niño que no está registrado en ningún colegio, no tiene cédula de identidad, las instancias de la defensoría han concurrido al domicilio de la señora Zapata, no han encontrado al niño, él se ha negado a dar al niño, no se ha sometido a la prueba de ADN, se ha presentado un niño de aproximadamente 5 a 6 años, cuando el niño en realidad se trata de 9 años. Esos son algunos de los fundamentos por los cuales la jueza ha dictado la sentencia que conocen todos. Prácticamente ha sido engañado y además a raíz de esta denuncia que el señor Valverde, él ha sido objeto de una difamación en su honor, ¿no? Lo cierto es que se mostró y existe un certificado de nacimiento en el que se muestra al presidente Evo Morales y a Gabriela Zapata como padres de un menor. Según la denuncia del periodista Carlos Valverde y ahora las aclaraciones asegura que se trataría de un documento fraguado. Y ya las autoridades del gobierno boliviano también se pronuncian. El procurador, por ejemplo, asegura que sería un caso de trata de menores. Participado en una serie de acciones para suplantar identidades de menores de edad, han participado, no hemos escuchado, por ejemplo, el abogado Sánchez Peña que ha dicho que la fe de la existencia, que lo ha visto un niño, entonces todo eso tendría que ser drásticamente investigado porque no se puede jugar con la tranquilidad, con la salud emocional de niños, ¿no? Las reacciones de autoridades oficialistas y del abogado defensor del presidente Evo Morales ante esta nueva versión en torno a que el niño no existe. Pero aquí no termina la historia, pues Gabriela Zapata a través de un contacto telefónico con un medio de comunicación, pues recordemos, ella se encuentra en la cárcel, ratificó una vez más que existe este supuesto hijo producto de la relación con el mandatario indígena. Y es más, habla de dos embarazos de esa relación y que uno habría sido interrumpido. Como ustedes pueden percibir, los datos continúan surgiendo, hay contradicciones y lo que está pidiendo el gobierno del presidente Evo Morales es que Zapata presente pruebas o presente al niño, que sería lo que finalmente le pondría el punto final, valga la redundancia, a esta ya identificada como novela. Con esta información, amigos de NTN24, retorno al Centro Internacional de Noticias.